Seguimos hablando de transformaciones de R2 en R2 De lo que se llaman endomorfismos Y ahora me dicen que la transformación que yo tengo que encontrar Cuya expresión tengo que encontrar Es una expansión de factor 2 ¿Qué significa? Significa que si yo tengo acá un vector unitario Su transformado tiene que ser este mismo multiplicado por 2 O sea el doble de paralelas a el mismo pero de longitud 2 Quedaría acá O sea que el transformado del 1,0 pasaría a ser el 2,0 Lo multiplico por este factor Y el otro que voy a analizar es el que completa la base canónica El 0,1 transformado tiene que venir a parar acá Al 0,2 Así que voy a aplicar lo mismo que hemos hecho hasta ahora A ver, el transformado del 1,0 De este pasa a ser el 2,0 El transformado del 0,1 es el 0,2 La matriz de la transformación es 2,0,0,2 La forma matricial es simplemente esta matriz 2,0,0,2 por X O sea, esta fila por esta columna 2,0,2 por X La transformación de X Y es simplemente 2 X,2 Y Esta es la expresión funcional Si saco este 2 como un escalar Van a ver que simplemente multiplicar el vector original por 2 ¿Sí? O sea que el vector original que yo tenía acá, se transformó en. Bueno, eso es todo lo que piden. Acá me hablan de una contracción con factor 1 medio. Estas son homotecias, ¿eh? Ojo, estas son, estas transformaciones, todas, son homotecias. Acá las denominan, más específicamente, contracciones, expansiones y demás. Bueno, a ver. Acá tengo que el transformado del 1,0, este, lo voy a multiplicar por un medio. Me queda la mitad. O sea que el transformado de 1,0 pasó a ser un medio, cero. Un medio, cero. Y el transformado de 0,1, de este otro, de todo este vector, pasó a ser la mitad de él. Cero, un medio. Haciendo lo mismo que hicimos antes, los pongo como columnas. Un medio, cero, cero, un medio. El transformado de x, y es. Un medio, cero, cero, un medio. X sobre 2, y sobre 2. También puedo sacar ahí el un medio, uno sobre 2, como una escala, y veo que es la mitad del vector. Bueno, no hay nada raro. Ahora ya en el próximo ejercicio, vamos a aplicar esto a cuadrados unitarios, a esta figura justo que quedó acá. Y vamos a ver que el transformado de este cuadrado va a resultar en este otro. Eso es en el video que viene. Y el transformado de este va a resultar en esto. Lo vamos a hacer punto por punto. Bueno, terminamos con este. Acá hay dos. Hay una C y D. La C es una expansión en X. Solamente en X. O sea que, los vectores que tengan componentes en X, por ejemplo, el 1, 0, ese debe transformarse a 2, 0. En cambio, el 0, 1, que tiene componente en Y, ese no se toca, porque dice expansión solamente en X. Vamos con esa primera transformación. A ver, el transformado de 1, 0 es 2, 0. El transformado de 0, 1 es 0, 1. Ese no cambiaba. Quiere decir que la matriz es 2, 0, esto como columna, y 0, 1. La transformación de X y es 2, 0, 0, 1 por X. O sea que el transformado de X y es igual a esto por esto, 2X, esto por esto, ahí está la expresión funcional. No hay nada raro. Me falta la otra. Que dice contracción en la dirección de Y de 1, o sea que un vector de la base canónica como el 0, 1 quedaría transformado en la mitad de sí mismo. O cualquier vector, la componente de Y de cualquier vector sería la mitad de sí misma. Sería el transformado de 0, 1 es 0, 1 medio. Y el transformado de 1, 0, de este, coincide con sí mismo. 1, 0. Si armo la matriz, voy a poner este primero, 1, 0, como columna, y luego el otro, 0, 1 medio. La expresión matricial es 1, 0, 0, 1 medio por X. Y la expresión funcional es X, y solo. Una combinación de aquellas. Bueno, en el ejercicio que sigue vamos a tomar ya estas expresiones, que las tenemos, las conocemos, y se las vamos a aplicar a diferentes, mejor dicho, a la misma figura, a un cuadrado unitario, a ver qué resulta en cada caso. Esa sería una forma concreta de ver qué efecto tiene la transformación sobre una figura. Hasta la próxima.